¡Suscríbete al canal! Con los chicos que van cambiando de campamento, pero siempre el Señor, como decía Gaby, está bendiciendo ese tiempo. ¿A quién le gusta la historia? La historia universal. A mí me gusta la historia. El otro día cuando a Juan Pablo lo operaron, lo pudimos visitar allí, tenía un libro de historia del cristianismo que era así más o menos. Creo que debe tener como 1500 páginas. Yo le pregunté si se pensaba quedar dos o tres semanas, porque para leerse eso hacía falta mucho tiempo. Pero bueno, sin duda que también le gustaba mucho la historia. ¿Saben? Hay una frase bastante conocida que dice, Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Parece que fue un escritor español y se difundió y se usó muchas veces, en muchas situaciones. ¿Por qué? Aunque la frase es muy famosa y muy conocida, solemos repetir los errores de nuestros antepasados. Y por eso es muy importante que conozcamos la historia. Y cuánto más la historia que Dios nos ha dejado en su palabra. Cada vez que empieza un año nuevo, un nuevo año, el otro día preguntaba a Abel hasta cuándo hay que decir feliz año, ¿no? Yo en el trabajo sigo diciendo feliz año cuando encuentro con alguno que todavía no vi. Pero bueno, cada vez que empieza un nuevo año, viene un poco de incertidumbre en muchos corazones, ¿no? Y muchas personas empiezan a estar ansiosas. ¿Qué pasará? ¿Qué traerá este nuevo año? Bueno, a algunos les gusta recurrir a los horóscopos, otros, no sé, se hacen tirar las cartas. Vaya a saber cuánta cosa, cuánta tontería hay por ahí, ¿no? En la incertidumbre de qué pasará. Bueno, el hombre quiere saber. ¿Hay algún dato, algo que me puedan decir, que me puedan adelantar? De algo que me tiene deparado el año que viene. Ahora, lo hermoso para nosotros los creyentes es que no sabemos qué nos depara este año, pero sí conocemos al autor. Como decía una frase que publicaban unos hermanos allí el mismo día del año nuevo, decía 2023-2024, como que estaba cambiando allí en el calendario, dice, no me da miedo el siguiente capítulo porque conozco al autor. Eso está bueno, ¿no? Para nosotros los creyentes. Realmente no sabemos lo que viene para nosotros en el año que viene, pero conocemos al autor porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el Dios de la historia. Como dice allí también una frase, la historia es su historia. Es Él el que va conduciendo la historia. Así en 1 Corintios 10, 11, no vayan hasta ahí, yo se los recuerdo, el apóstol Pablo recuerda toda la epopeya, podríamos decir, del pueblo de Israel en el desierto y las cosas que fueron pasando, pero después dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cosas que quedaron registradas para amonestarnos a nosotros. Y también en Romanos 15, 4, dice el apóstol, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que, miren todo lo que podemos aprender de la historia que nos cuenta la escritura. Porque la escritura no es un libro de cuentos, no es tampoco un libro que solamente tenga proverbios, es un libro que cuenta una historia. La historia ha sido comprobada y cotejada por la arqueología, por los historiadores, etc. Y mirando esa historia aprendemos grandes lecciones profundas, espirituales, para nuestra vida. Así que les propongo leer Segunda de Crónicas, capítulo 36. Allí vamos a leer desde el versículo 5 al final de este libro de Crónicas, que como su nombre lo indica, son Crónicas de los Reyes. O sea, es un libro de historia, es un libro que cuenta lo que pasó en el reinado de diferentes reyes. Para aquellos que no están capaz que están familiarizados con la historia que cuenta la escritura, podríamos arrancar, por supuesto que arranca desde el mismo principio, biogénesis, ¿verdad? Dice, en el principio, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios era el que estaba en el principio. Como decía Alex el miércoles pasado, el único ser increado. Dios. Pero Dios nos contó y nos reveló lo que fue pasando en la historia y cómo Él eligió un hombre llamado Abraham, y de Abraham vino Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac Jacob, y de Jacob los doce hijos, que fueron las doce tribus. Y en determinado momento, por circunstancia que nos cuenta también en Génesis, terminan todos viviendo en Egipto, crecen en Egipto como pueblo, pero son subyugados ante el poder de los egipcios. Cuando ellos claman a Dios, Dios levanta a Moisés como su libertador y a través de esas grandes plagas y despliegues de su poder, los libera, los lleva por el desierto, por vicisitudes que ustedes muchos conocen, terminan caminando 40 años en el desierto, muere una generación, es una generación incrédula, y entra después con Josué a la tierra prometida. Y ahí en la tierra prometida se establecen, pasan el tiempo de los jueces, viene Saúl, el primer rey, que estuvimos estudiando con Pablo el año pasado, ¿no? El año pasado fue. Saúl, David, Salomón, y en Salomón llega a su esplendor el reinado en cuanto a fronteras, en cuanto a riqueza, pero después de Salomón se divide el reino, el reino del norte, el reino del sur, Israel al norte, Judá al sur, y aparece la idolatría, aparece la infidelidad a Dios. Los profetas que profetizaban y trataban de hacer volver al pueblo del Señor eran despreciados, y de pronto después viene a Siria y arrasa con el reino del norte, se los lleva a cautivos, y Judá queda resistiendo, pero mientras tanto va creciendo otro imperio que es el imperio de Babilonia. Y esto es historia universal, ¿verdad? Lo que estamos contando. Y acá en 2 de Crónicas 36, del versículo 5, vamos a leer rápidamente lo que dice acerca de los últimos tres reyes de Judá. Que resultó que eran todos descendientes, hijos del último buen rey, que fue Josías. Josías fue el último buen rey de Judá. Pero después sus hijos, la verdad que no querían saber nada. Y dice el versículo 5, cuando comenzó a reinar Joasim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joasim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes, de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De ocho años, era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Un rey, podríamos decir, un rey títere, ¿no? Que pretendía ser, por lo menos eso era lo que parece que quería Nabucodonosor. De veintiún años, era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su servicio, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Más, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Una palabra impresionante, un momento realmente crucial de la historia y de la historia de Israel en especial. Saben, este pasaje puede cotejarse con el libro de los reyes y también con pasajes del libro de los profetas, sobre todo de Jeremías y también de Isaías y de otros profetas que fueron contemporáneos de este tiempo y de estos reyes. Tres reyes nos habla de este pasaje que hemos leído, Joacín, Joaquín y Sedequías. Los tres reyes fueron malos reyes, fueron personas que hicieron lo malo ante el Señor y que, como dice la Escritura, no les fue bien, no les fue nada bien. Joacín dice, comenzó a reinar a los 25, reino 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y saben, esta frase, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Se repite una y otra vez cuando los reyes hacían lo malo. Yo me ponía a pensar entre paréntesis, ¿no? Ante los ojos de Dios. ¿Saben? Siempre vivimos ante los ojos de Dios. Siempre. Y haríamos bien tanto los que conocemos al Señor y por supuesto que es un consejo también, sobre todo también para los que no lo conocen, en ser consciente de eso, que estamos ante los ojos de Dios, que Dios ve todas las cosas. Y el temor de Dios en vivir con esta conciencia de que Dios me está mirando, dice que es el principio de la sabiduría. Cuando yo entiendo que Dios siempre me ve, cuando estoy con gente y cuando estoy solo, en todo momento voy a vivir diferente. Y eso es el principio de la sabiduría. Siempre estamos ante los ojos del Señor. ¿Saben? En Jeremías capítulo 22, 18, les invito a ir hasta ahí porque es bien interesante ver lo que dice el profeta. El profeta Jeremías que profetizó en este tiempo habló acerca de estos reyes, de estos tres reyes. Y dice en el capítulo 22, en el versículo 13, una amonestación. dice, hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Esto era lo que hacían estos reyes, ¿no? Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de vermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, se refiere a Josías, ¿no? E hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay señor, ay su grandeza, en sepultura de Asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Tremenda palabra que Jeremías predicaba ante el rey. Había que predicar esto delante delante del rey, cuando te podían mandar matar solamente moviendo el dedo. Y cuando, en este pasaje sigue, no lo podemos leer porque sería muy largo, pero habla de estos reyes, los amonesta, le dice por qué era que los iba a juzgar y fíjense lo que dice el versículo 21, te he hablado en tus prosperidades, cuando te va bien, más dijiste, no oiré, este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y esa fue la reprensión para este rey y estos reyes, nunca oíste mi voz, nunca escuchar a Dios, no vivir en el temor de Dios, no escuchar la voz de Dios. Y ahí tenemos en ese pasaje que leímos en Crónicas, el triste epitafio, podríamos decir, de uno de esos reyes, de Joasim, ¿no? Dice, los demás hechos y las abominaciones que hizo, está escrito aquí y allá. Qué tremendo, ¿no? Que se refieran a la vida de un rey como las abominaciones que hizo. Y eso es lo que quedó de su testimonio, de su vida. Yo pensaba también, ¿no? Y te invito a pensar, ¿cómo querés ser recordado? La historia se está escribiendo para nosotros, ¿no? Tu historia se está escribiendo. ¿Cómo querés ser recordado? Como alguien que le erró las abominaciones que hizo, lo mal que vivió, no escuchó al Señor, no tuvo temor de Dios. Seguro que no, espero que no. Ese fue su triste epitafio. Pero después viene Sedequías y todavía es peor lo que dice de Sedequías. Estamos tratando de aprender de las lecciones de la historia. Y dice de Sedequías, versículo 12, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero miren lo que agrega, no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Él había hecho un juramento por Dios de que no se iba a rebelar contra el rey de Babilonia. Y bueno, lo quebrantó. Endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Tenemos acá la definición clara de lo que es apartarse de Dios, impiamente, ¿no? Malas obras, rebelión, arrogancia, endurecimiento de corazón, obstinación. Y eso era lo que iba a llevar a esta persona a la ruina, a la ruina total, a él y a todo el pueblo con él. Yo estaba mirando en el correlato de Jeremías cómo buscaba la palabra de Dios Sedequías. Se los leo yo si quieren. En el capítulo 37 de Jeremías dice en el versículo 17 a Jeremías lo tomaban, lo metían en la cárcel, lo tiraban en una cisterna, no querían que hablara más. Pero dice que vino Sedequías en el versículo 17, envió y le sacó, le sacó de la cisterna y le preguntó al rey secretamente en su casa, no sea que nadie viera que él estaba consultando a Dios, al Dios verdadero, y dice ¿hay palabra de Jehová? y Jeremías le dijo hay y dijo más el mano del rey de Babilonia serás entregado. Es tremendo esto, ¿no? Lo habían sacado recién de la cisterna pero él iba a hablar la palabra de Dios, no iba a acomodar el cuerpo y decirle lo que él quería escuchar. Pero el rey Sedequías no quería escuchar esto. Y Jeremías le dijo mira, si vos te entregás el mano del rey de Babilonia bueno, vas a ser deportado pero no va a haber destrucción, no va a haber tanta ruina. Ahora, si vos te resistís van a venir y van a arrasar con todo. ¿Qué hizo Sedequías? Se resistió hasta el final. No escuchó, no obedeció a su palabra. Yo pensaba, ¿no? Esta es una lección de la historia. Esta es una lección de la historia para todos. No escuchar a Dios o escuchar y no hacer lo que Dios dice. Menospreciar su palabra, ignorarla, burlarse de ella te va a llevar y me va a llevar si lo hacemos a una situación de juicio. De juicio. Debemos conocer al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia. Dios es un Dios sin duda santo, justo, que tiene santa ira, indignación y que no tolera el pecado y que va a juzgar el pecado. Y ese es el Dios de la Escritura. Y eso lo tenemos que saber. También vamos a hablar de otras perfecciones de Dios a continuación, pero eso también es verdad. Eso también es parte de las perfecciones de Dios y nosotros no lo podemos ignorar. Acá dice que constantemente leíamos allí en crónicas Dios envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros. Dios veía que ellos le erraban, se apartaban impiamente de Dios, adoraban ídolos, iban de mal en peor. Hacían su camino, hacían lo que querían, pensando que les iba a ir bien. Dios les amonestaba, Dios les mandaba profetas y dice acá que hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas. O sea que no lo escuchaban, lo despreciaban y hasta que Dios dijo bueno, hagan lo que quieren hacer. Sigan por ese camino. Pero dice hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Estaba mirando una frase de C.S. Lewis, estaba mirando varias frases de C.S. Lewis estos días y hay una que calza justito con esto que pasó acá que les quiero compartir. Dice así este pensador cristiano totalmente alineado con el concepto bíblico, miren lo que dice. Hay dos tipos de personas, dice, esos que le dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a quienes Dios les dice de acuerdo entonces a tu manera. Dos tipos de personas, los que le dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a quienes Dios les dice de acuerdo entonces a tu manera. ¿Qué tipo de persona eres tú? Estos reyes fueron juzgados por ser del segundo tipo. Ostinados, rebeldes. Dios les decía no es por ahí. Dice, no, vamos a ir por ahí. Dice, bueno, hágase tu voluntad entonces hacelo a tu manera. Donde terminaron en la ruina. Y esta palabra es tremenda porque dice hasta que subió la ira y no hubo ya remedio. Ya está, se terminó el tiempo. A mí me estremece esto, leer esto. Dios es un Dios de misericordia pero la Escritura nos enseña en este y en otros pasajes que no se puede jugar con Dios. Dios es justo. Y dice la Escritura todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Es así. Es una ley universal que no se puede anular ni se puede hacer de cuenta que no existe. Existe. Y aunque uno crea que no existe o quiera vivir como si esto no es verdad es verdad. Y si uno siembra para la carne de la carne segará corrupción. Y si siembra para el Espíritu el Espíritu segará vida eterna. Las dos cosas son verdad pero tenemos que ver cómo estamos sembrando. Al final terminaron en la situación que no querían estar y que Dios no quería tampoco porque estuvieron pero por seguir sus propios consejos fueron como dice la Escritura hastiados de su propio consejo y de su propio camino. ¿Qué querés vos? Yo la verdad que no quiero que Dios me deje a mis propios consejos y mi propia sabiduría. Yo lo quiero a Él. Yo quiero seguir lo que Él quiere para mi vida. No mi propio consejo sino su sabiduría y su dirección. Entonces esto es una gran lección de la historia. La primera lección podríamos decir de dos tanto para aquel que conoce a Dios como para aquellos que no lo conocen. Para aquellos que no lo conocen al Señor esta lección te dice bueno cuidado no se puede jugar con Dios. Hay un tiempo en que está abierta la puerta de la salvación de la oportunidad y que el Señor te dice bueno di mi vida por vos morí en la cruz por vos resucité si vos venís a mí arrepentido yo te perdono te limpio te hago mi hijo te vas al cielo conmigo pero esa oportunidad basta lo que dura tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a dejar que pase el tiempo? ¿Vas a dejar esa situación arriesgada? ¿Y si después es demasiado tarde? No pienses cuando sea más viejo voy a ver si considero los caminos de Dios es una trampa satánica eso dice búscalo mientras pueda ser hallado llámalo entre tanto que está cercano ahora hoy es el día de salvación estos reyes experimentaron aquel proverbio dice antes de la caída la altivez de espíritu ante el quebrantamiento está la soberbia antes de la caída la altivez de espíritu como dijo el Señor no edificaron su casa sobre la roca sino sobre la arena y cuando vino lo que vino fue grande su ruina pero para aquellos que conocemos al Señor también es una gran lección vivamos en el temor de Dios vivamos en santidad busquemos a Dios y aunque sembremos con lágrimas sabemos que cosecharemos con mucha alegría y con gozo ahora en medio de aquello de aquel juicio tremendo y bueno ahí lo describe no lo vamos a leer de vuelta pero la realidad es que vinieron a los caldeos y arrasaron con todo no dejaron nada nada en pie ni el templo ni las muros de Jerusalén y sobre todo la gente que se fue cautivo a Babilonia pero acompáñenme a Jeremías 29 allí fueron llevados los judíos a esa tierra que no conocían que para ellos era inmundo todo lo que pasaba allí pero el mismo Jeremías le manda una carta llena de esperanza y le dice así en el capítulo 29 versículo 7 versículo 6 dice cásense cásense engendre hijos e hijas denle mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestros hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová le decían que se iban a volver porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón tremenda palabra que reciben en medio de la desolación del juicio del cautiverio y dice Dios yo los amo yo les doy una palabra de esperanza 70 años se van a cumplir y yo los voy a liberar que misericordia que gracia y capaz que no todos conocen este pasaje de Isaías sobre todo los más jóvenes pero desde que yo lo leí quedé maravillado hace algunos tantos años Isaías 44 Isaías habló 160 años antes de que pasara de la liberación del pueblo de Babilonia y dijo el nombre de los que lo iba a liberar todavía no habían nacido seguramente ni los padres de él pero dice Isaías versículo 26 del capítulo 44 yo dice Dios el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado así dice Jehová asungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lombos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste a Ciro no existía todavía Ciro no existía seguramente ni los padres no era un imperio los medopersas ni siquiera había caído Jerusalén y el profeta Isaías le dijo todo esto y si ustedes después quieren leer algo muy interesante pueden leer en Daniel en el momento que Daniel dice ya se cumplieron los 70 años y ora a Dios y pide perdón y bueno se desatan una serie de cosas que termina el emperador Ciro el emperador de los medopersas diciendo vuelvan vuelvan a Jerusalén a los 70 años de cautiverio maravilloso ¿verdad? el poder de Dios el Dios soberano el Dios de la misericordia el Dios de la gracia el Dios de la historia en el año 539 antes de Cristo Ciro invade Babilonia y la conquista y después se da este decreto que leímos allí en crónicas en donde algunos piensan que guiados por la por el pensamiento de Daniel y por la escritura de Daniel mismo dice Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra o sea reconociendo que sobre él había uno más poderoso y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba y allí sube Sorobabel con un montón de judíos tremendo ¿no? cómo se cumple la palabra de Dios la fidelidad de Dios a su palabra y esta es otra de las grandes lecciones de la historia queridos la fidelidad de Dios la confiabilidad de la palabra de Dios palabra fiel y verdadera digna de ser creída digna de que vos edifiques tu vida sobre esta palabra a veces los incrédulos dicen ah pero vos vos basás tu vida en la Biblia y vos en que la basás vos en que la basás en pensamientos de hombres en los pensamientos de la ciencia en la filosofía en que la basás nosotros basamos nuestra vida en la palabra de Dios inmutable el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y si Dios hizo promesas que cumplió en el antiguo tiempo aunque eran contra todo pronóstico y si Dios te hace promesas ahora aunque sean contra todo pronóstico él las va a cumplir él las va a cumplir y podemos confiar en su palabra puedo confiar en el Señor porque él no falla podés basar tu vida en su palabra no importa lo que traiga la vida no importa lo que traiga en los años lo que traiga el 2024 el 2025 si llegamos no importa lo que traiga porque conoces al autor y el autor es fiel a su palabra misericordioso es un Dios lleno de gracia de amor que tiene pensamientos de bendición para nosotros que si nos pasara lo peor que nos puede pasar que es que partamos de este mundo lo peor entre comillas dice que estar con Cristo estar en los cielos es muchísimo mejor así que los creyentes tenemos esta firme ancla del alma esta esperanza que tremendo esa lección de la historia que tenemos también que aprender confiar en el Dios de la historia en el Dios soberano en el Dios que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros si el Señor dijo que iba a morir en la cruz y murió en la cruz dijo que resucitaría y resucitó dijo que volverá y que va a pasar va a volver porque él cumple sus promesas así que las dos grandes lecciones que aprendemos de esta historia y que bueno sería que las aprendiésemos ¿verdad? Dios es santo justo no tolera el pecado juzga con justicia y tenemos que vivir en temor de él no revelados contra él no obstinados en nuestro camino sino siguiendo siguiéndolo a él en sumisión a su palabra en obediencia a su palabra porque él quiere lo mejor para nosotros y él sabe lo que es lo mejor para nosotros nosotros no y aprendemos de un Dios misericordioso lleno de gracia perdonador que salva que libera que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados sino que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen y él dice nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para participar de su naturaleza promesas que en Cristo son sí y amén el Dios de la historia es nuestro Dios confiemos en él que Dios bendiga su palabra a nuestro corazón amén